No tenía la certeza de que todo esto fuera a salir bien. Había tomado hace tiempo la decisión de salir del Liverpool y desde entonces he estado peleando para conseguirlo. El proceso ha sido largo y difícil, pero lo importante es que ya estoy en el Madrid. Son las primeras palabras como jugador blanco de Xavi Alonso. Las ha pronunciado esta noche en una rueda de prensa en la que además ha dejado clara su ilusión por participar en el nuevo proyecto de Florentino Pérez. Yo creo que es un proyecto apasionante, con unas bases fundamentales muy importantes. Yo creo que había un grupo de jugadores importantes. Hemos venido otros jugadores que vamos a intentar aportar otras ciertas cosas. Y ojalá que la mezcla de todos nosotros dé un grupo compacto, que sepa dar espectáculo, buen fútbol, que es la mejor receta para conseguir resultados. Su comparecencia ante los medios ha sido el último acto de una maratoniana primera jornada como jugador blanco. Llegaba esta mañana Madrid, reconocimiento médico, firma del contrato y ya por la tarde, primer entrenamiento. Allí, sus nuevos compañeros le recibieron con un aplauso. Xavi Alonso viaja mañana mismo a Toronto con el resto del equipo, donde el viernes jugará un amistoso contra un equipo local. La mina hija americana incluye también una visita a Estados Unidos, donde disputará otro partido en Washington.